Hoy hablaremos del Mundial Sub-23 en el Revire Uno de los eventos más esperados en el año se está llevando a cabo en el estado de Sonora Para ser exactos, la sede del Grupo A en el Estadio de los Yaquis en Obregón el Grupo B juega su primera fase en el Estadio Sonora, en Hermosillo, la capital del estado Ayer se llevó a cabo precisamente la inauguración de este Mundial Sub-23 donde México es el campeón defensor Ganó en el 2018 en Barranquillas ¿Lo recuerdan? Ahí se ganó el Che Reyes y su equipo el pase a Juegos Olímpicos Pero bueno, eso ya pasó, ya está en el olvido y ayer en punto de las 8 de la noche arrancaron con la ceremonia inaugural Desde muy temprano hubo juegos cosas, situaciones raras que sucedieron precisamente sobre todo en Obregón llovió, ahí va a ser la inauguración muy pocas veces disfrutan de una muy buena lluvia en esa ciudad y ayer les cayó un chaparrón sin más ni más se llevó a cabo el acto de inauguración y posteriormente el juego donde la República Checa sorprendió al campeón un rally apenas en los primer tercio del juego le dio de una u otra manera pues el curso a este mismo ganó el equipo de la República Checa cinco carreras contra uno al selectivo mexicano que hoy estará de una u otra manera en horario estelar tratando de sacar su primer victoria lo hará enfrentando a Cuba que por cierto tiene en este momento la baja de Uber Mejías este muchacho que desertó de ese selectivo salió caminando del hotel donde está precisamente hospedado el equipo de Cuba y ya lo volvió bueno el menos culpable de esto es la gente del Che Reyes que estará buscando hoy en punto de las 8 de la noche tiempo de Sonora emparejar las acciones y meterse de lleno claro buscando clasificación en este Mundial Sub-23 ¡Gracias!